Luto en la televisión. Hace pocas horas se pudo confirmar el fallecimiento de la madre de Carla Giraldo. La reconocida actriz y presentadora de la casa de los famosos se encuentra atravesando un difícil momento luego de que se apagara la vida de quien la llevó de la mano a la pantalla chica. Esta inesperada pérdida la ha dado a conocer un reconocido medio de comunicación en el que sin dejar muchos detalles lo confirmó. Lamentamos informar el fallecimiento de la señora madre de una persona muy especial para nosotros, la actriz Carla Giraldo. Mucha fuerza en este difícil momento. En lo poco que se ha podido conocer, María del Rosario Quintero falleció en las horas de la noche del pasado domingo 28 de enero. Carla, quien fue la ganadora del programa de cocina MasterChef Celebrity en el 2021, aunque no ha utilizado sus redes sociales para expresar su dolor y referirse a lo que hoy enluta a su familia, respondió a la publicación del programa. La paisa no tuvo de otra que agradecer por los mensajes de acompañamiento en este momento de dolor. Hay que recordar que María del Rosario Quintero fue la mujer que decidió darle un hogar a la también modelo, luego de que sus padres biológicos tomaran la decisión de no hacerse cargo de quien hoy se posiciona entre las actrices más queridas de Colombia. Por suerte, en ese tiempo María del Rosario Quintero trabajaba como maquilladora de efectos especiales en diversas producciones. Llegando así a trabajar para varios actores y actrices, su compañía siempre fue su hija Carla. Es por eso que el amor por la televisión llegó desde muy temprana edad. Llegando a obtener una oportunidad para trabajar en la novela Me Llaman Lolita. Toda la vida estuve con mi mamá detrás de cámara. Ella me llevaba y yo jugaba entre cables. Desde entonces, por su talento llegó a convertirse en una estrella de la televisión colombiana bastante querida. Carla Giraldo, quien desde muy temprano conoció la realidad de sus padres, no tenía problema en tocar estos temas en las diferentes entrevistas, pues en una que tuvo con el presentador de RCN Televisión, se refirió a su adopción. La actriz confesó que apenas con pocas horas de nacida fue recibida por María del Rosario Quintero y Manuel Giraldo, una pareja que se dedicaba al comercio en una zona muy común de Bogotá. Sin embargo, a sus 14 años tomó la decisión de alejarse de su hogar, pues según ella las cosas no marchaban bien. Y me voy de mi casa porque tenía muchos problemas con mi familia. Aunque desde ahí le tocó atravesar duros momentos que no fueron lo suficiente para su regreso, ante esta dura noticia sus seguidores le han dejado mensajes de condolencia.